Una colección de más de 350 piezas singulares que forman parte de la historia y evolución del mundo de las telecomunicaciones. Teléfonos de campaña alemanes utilizados por la Legión Cóndor en 1936, o heliógrafos que usaban código morse, los ejes de telegrafía óptica para el control de las comunicaciones durante las guerras carlistas, o las piezas de la primera central telefónica automática que se instaló en la ciudad de Valencia. Son algunos de los objetos que reúne el Museo de la Telecomunicación Vicente Miralles Egarra, ubicado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universitat Politècnica de Valencia. Es un trabajo que recoge en muy poco tiempo lo que ha evolucionado la ciencia y tecnología, el impacto que ha tenido en el progreso de nuestra sociedad en las telecomunicaciones, se puede ver en una muestra, y a mí lo que me gusta mucho es que está lo de las aulas. Entonces un alumno puede contrastar el contraste entre lo último que ve en la pizarra, lo último en tecnología aplicada a las telecomunicaciones, sale de clase y ve con lo que era hace un siglo, que un siglo es mucho pero no es nada, y ve el ritmo de cambio, puede percibir el ritmo de cambio en este ámbito, que es un ritmo de cambio tremendo, y luego el impacto social de las telecomunicaciones en nuestro entorno. Los objetos expuestos que integran la colección han sido divididos por áreas, telegrafía, telefonía, sonido e imagen, radiocomunicaciones e instrumentación, y distribuidos en vitrinas dispuestas entre la planta baja y primera planta del edificio de la escuela. La mayoría de las piezas han sido donadas por particulares. Desde la Chinelita vamos a colaborar en todo el equipamiento que nosotros vayamos quitando, lo dejaremos a disposición del museo por si lo consideran bien para que vayan engorzando los activos por este museo, que es importante y que es un referente. El museo que alberga la UPV debe su nombre al primer ingeniero de telecomunicación valenciano. Un orgullo y una gran satisfacción para mí y para toda mi familia pensar que mi padre, mi padre, como primer ingeniero de telecomunicación valenciano, pues abrió, por así decirlo, la entrada en la profesión de ingeniero de telecomunicación a otros que luego le han seguido. El académico, físico e historiador José Manuel Sánchez Rón ha sido el encargado de impartir la conferencia, con la que se ha inaugurado de forma oficial el Museo de la Telecomunicación Vicente Miralles Segarra. En su intervención, Sánchez Rón ha versado sobre el nacimiento de la globalización. Ahora hablamos mucho desde hace tiempo de la globalización, pero cualitativamente no ha existido, en mi opinión, en la historia de la humanidad, un momento que cambiase tanto el mundo de los negocios, de la política, todo como entonces. Y claro, de aquellos artilugios a los actuales, pues va un mundo. Además, durante el acto de inauguración se ha presentado el libro Los inicios de la telecomunicación en la Comunidad Valenciana. La publicación, escrita por Carmen Bachiller y Desamparados Romero, es un recorrido por las piezas expuestas y las anécdotas que generaron el Museo. Narra la historia de los orígenes de la telecomunicación en la Comunidad Valenciana, centrándonos principalmente en tres áreas, que son la telegrafía óptica, la telegrafía eléctrica y los inicios de la telefonía. Además, presenta el museo en sí y la colección del museo, con las diferentes partes que tiene el museo, con las piezas. Abierto al público, el Museo de la Telecomunicación Vicente Miralles Segarra, de la UPV, invita al visitante a viajar por el tiempo y conocer la historia de las telecomunicaciones.